A sus 54 años de edad, el campeón de los pesos pesados, Mike Tyson, anuncia su regreso al ring para este 2020, en donde sostendrá una pelea de exhibición de ocho asaltos ante Roy Jones Jr., ambos ya de una edad avanzada y retirados de la actividad profesional desde hace mucho tiempo. El combate ya está planeado para este 12 de septiembre en el estadio de Dignity Health Sport Park, en los suburbios de Los Ángeles, California. La noticia también fue confirmada por el portal de TMZ, donde afirmaban que ambos peleadores llegaron a un acuerdo para verse las caras en un combate. La misma fuente asegura que Tyson, después de esta experiencia, no descarta volver a practicar de forma profesional en las artes marciales. De igual manera, Kevin Lowell lo posteó en sus redes sociales dando más veracidad de la pelea. La pelea de Tyson Jones será una exposición con guantes más grandes, quizá 12 onzas. Tyson se convirtió en el campeón pesado más joven de la historia cuando ganó el título en 1986, a los 20 años. Fue considerado como el peleador más temido durante un tiempo, pero su carrera se truncó debido a distracciones y no pelea desde 2005 tras perder un segundo combate consecutivo. Tyson, a diferencia de muchos otros exboxeadores, se mantiene en forma con entrenamiento bastante cargado. A lo largo de muchos meses en sus redes sociales, ha mostrado cómo se mantiene en su mejor punto físico. Si bien le da a veces le cuesta, no se detiene e intenta estar saludable para una oportunidad como la que ahora se le presenta. Incluso, su deseo por incursionar en las artes marciales mixtas lo tiene muy concentrado en sus rutinas. Además, también ha aprovechado el tiempo para enseñar a más deportistas a obtener una mejor resistencia física para adaptarla a sus deportes. Tal fue el caso más reciente con Serena Williams, quien se le vio muy atenta a las indicaciones de Tyson para mejorar sus resistencias y estar en mejor forma. Había dado pistas de un posible retorno a los tinglados al mostrar videos en los que aparece entrenándose y ahora sí es una realidad. Por otro lado, el rival Jones, de 51 años, reinó en las divisiones Mediano, Super Mediano y Junior Pesado. Fue uno de los boxeadores más reconocidos en la década de los noventas, en donde tuvo grandes récords de 66 peleas ganadas, de las cuales 47 fueron por la vía rápida. Conquistó el título pesado en 2003, el primer excampeón mediano en hacerlo en 106 años. La pelea se transmitirá mediante el servicio de Pago por Ver, también por Thriller, una plataforma digital de música. Se anunciarán otras peleas y presentaciones musicales en las próximas semanas. ¡Suscríbete al canal!